Vamos a ver cómo podemos agregar elementos interactivos a nuestra página de Genialy. En este caso, estamos en la presentación de nuestra diapositiva y nos vamos hasta elementos interactivos. Estos elementos son los que realmente le van a dar interactividad a nuestra presentación. Entonces, para ello tenemos diferentes opciones. Tenemos para añadir botones, botones de texto, tenemos para añadir marcadores, redes sociales, números y letras. Entonces, de acuerdo a nuestra necesidad, al diseño, entonces uno puede ir agregando estos elementos interactivos. Estos elementos también nosotros le podemos cambiar obviamente el color y luego le podemos dar la interactividad que nosotros querramos. Básicamente hay cuatro tipos de interactividad que son las etiquetas que nos van a ayudar para poder agregar elementos interactivos con poco contenido. Ventana, que nos va a dar la oportunidad de agregar elementos interactivos, pero con mayor contenido. Esa es la diferencia con las etiquetas. Y la página, seleccionar a dónde va, a qué página puede ir. Y esto nos sirve para generar un enlace. Entonces, vamos a ver cómo agregar una etiqueta. Dentro de la etiqueta, a este por ejemplo le podemos dar un texto para que nos muestre ahí. Entonces, este inicio de la presentación. Y fíjense que acá nosotros podemos, tenemos todas las opciones. Tenemos para cambiar el color de texto. Tenemos para cambiar el tamaño de la letra. Acá tenemos para agregar emoticones también. Sí, podemos agregar emoticones acá. Podemos agregar enlaces. Podemos agregar imágenes. Podemos agregar, podemos insertar inclusive algún video dentro de esta etiqueta. Entonces, queda ya el criterio de cada uno de nosotros. Como les comenté, esto es para agregar poca información. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a darle acá en vista previa o previsualizar. Vamos a previsualizar esta presentación. Y cuando yo, no, no voy a activar el sonido. Fíjense, esta es la presentación que tengo. Y acá cuando le paso el cursor, esa es la interactividad que me muestra. Entonces, vuelvo otra vez en la etapa de edición. Sí, y vamos, podemos, por ejemplo, agregar otro elemento interactivo. Sí, por ejemplo, podemos agregar el de redes sociales. Sí, podemos agregar, por ejemplo, el de Facebook. Podemos agregar acá el de Twitter. Podemos agregar el de YouTube. Podemos agregar también el de LinkedIn, por ejemplo. Sí. Entonces, uno puede ir agregando estos elementos interactivos acá. Y a partir de acá, entonces, le vamos a dar la interactividad que nosotros estamos queriendo dar. Por ejemplo, esto yo le puedo dar acá en enlace, ¿sí? Y ahí yo le puedo pasar el enlace de la comunidad de docentes, por ejemplo, de la computadora. Entonces, copio el enlace, lo pego acá, ¿sí? Y le indico que eso después lo pueda abrir en una nueva pestaña. Simplemente le doy acá en guardar. Lo mismo puedo hacer acá con el canal de Educa, ¿sí? Puedo copiar el enlace. Puedo indicarle que eso le dé una interactividad acá, ¿sí? Y le paso el enlace, ¿sí? Eso es lo que obtengo acá. Le doy acá en guardar, ¿sí? Y puedo ir agregándoles también otros elementos interactivos. Por ejemplo, le puedo agregar este elemento, ¿sí? Y indicar, por ejemplo, que este elemento tenga... Voy a cambiarle acá el color, ¿sí? Le voy a poner también un color rojo acá. Y puedo indicarle, por ejemplo, que tenga un elemento interactivo, una ventana, ¿sí? Que me indique... No, recordemos que la ventana tiene, en este caso, para usar varios textos. En este caso, lo que me interesa es que esto me envíe, en este caso, a la página siguiente. Entonces, cuando hagamos clic ahí, ese elemento interactivo me tiene que pasar a la siguiente página. Entonces, le digo eso ahí. Le doy en guardar, ¿sí? Y ahora, cuando yo haga una previsualización, ¿sí? Y le pase el clic acá, ¿sí? Sobre este elemento en particular. Entonces, él me tiene que pasar a la siguiente página, que es la agenda de lo que estuvimos hablando durante todo este tiempo. Entonces, paso otra vez a editar. Esa es la interactividad que yo le doy. Entonces, puedo pasar, por ejemplo, ahora a la siguiente página, ¿sí? Que sería acá en agregar texto. Y al texto mismo yo le puedo agregar interactividad también. Simplemente me ubico sobre el texto. Y me voy acá en interactividad. Y acá, por ejemplo, puedo agregar más información. En Geniali se puede agregar texto. Se puede agregar listas y viñetas. Y puedo ir agregando toda la información. Recordemos que, a diferencia de la etiqueta, las ventanas me dan un montón de información. Y acá adentro, recordemos que puedo ir insertando otros objetos, como una tabla, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una vez que yo tenga esto listo, simplemente le doy acá en guardar. Y cuando pase el elemento encima, eso ya me va a dar esa funcionalidad. ¿Qué más podemos agregar que otros elementos interactivos podemos agregar acá? Podemos agregar, por ejemplo, los números, ¿sí? Podemos ir agregando números acá. Podemos ir ordenando un poco esto, ¿sí? Le puedo agregar esto para que vuelva hacia atrás, ¿sí? Acá, volver a la primera página. O le puedo agregar esto acá para que avance, por ejemplo, a la siguiente página. Entonces, simplemente nos vamos nuevamente acá en la parte de interactividad. Le digo que esto va a saltar a la siguiente página, ¿sí? Acá, a la siguiente página. Guardar. Y que esto me salte, en este caso, que me salte a la página anterior, ¿sí? Entonces, yo le indico acá que eso él puede hacer para volver, en este caso, a la página anterior. Como le dije, esto lo puedo hacer a nivel de elementos interactivos. Pero, por ejemplo, si yo estoy acá en insertar audio, ¿sí? A este objeto yo también le puedo agregar esa funcionalidad. Directamente le puedo decir ir a página y me voy a buscar la página que habla sobre, en este caso, que hable sobre agregar audios y videos. Entonces, selecciono acá y le digo, andate a la página y le indico que salte a esta página en particular. Entonces, yo le doy acá en guardar y una vez que yo haga la vista previa, ¿sí? Y entonces, tendría que tener esa funcionalidad. Tendría que poder avanzar desde acá sin ningún problema, ¿sí? Y esto me tendría que enviar a la página siguiente, ¿sí? Y si estoy acá dentro de esta página, entonces debería de poder volver otra vez hacia atrás. A ver, si insertar audio y video, me tiene que pasar a la página de insertar audio y video. Esa es la funcionalidad, esa es la interactividad que nosotros le dimos. ¿Qué más podemos decir acá también en cuanto a la interactividad? Que nosotros podemos agregarle esos aspectos que acabamos de conversar, ¿sí? Y también nosotros podemos agregarle otro tipo de efecto. Entonces, seleccionamos esto acá y podemos indicarle el efecto también que pueda tener. Entonces, nosotros, fíjense que hasta el momento no tiene ninguna animación, pero yo le puedo dar el efecto de aparecer, ¿sí? Vamos a mirar un poco a este, por ejemplo, le puedo dar el de enfocar, ¿sí? Al de cambiar fondo, por ejemplo, le puedo dar el de remolino, ¿sí? Entonces, uno va indicando esto si va a ser continuo, si va a ser de salida, si va a ser de entrada, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, uno le va dando este tipo de animaciones cuando pase el ratón, ¿ok? Entonces, uno también le puede ir agregando este tipo de interactividad o de animación. Lo último que tenemos que tener en cuenta también es que esta animación puede ser a nivel de objeto acá o puede ser también a nivel de cada una de nuestras páginas. Entonces, acá está la transición de la página y dentro de esta transición de la página, entonces, también nosotros podemos darle estos efectos que están disponibles acá en nuestra presentación. Entonces, por cada uno de ellos, nosotros podemos darle ese tipo de efecto, ¿sí? Entonces, esto fue lo que quise compartir con ustedes en cuanto a elementos interactivos y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!